Lo que iban a ser 800 se cometen en 2000. Ahí, grábalo, grábalo para ver cuándo viene otra vez. El Iván. Ese, ¿no? Es como si fuera uno nuevo. Cuidado, tampoco te pongo nervioso. Ya no me acuerdo tu nombre. Ya he tirado la mano, Raúl. 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 El primo del Gavilán. ¡Rrrrraa! ¡Gavilán! El Fernandito. El pupi ahí a contrasón no se le ve, pero ahora lo rodeamos. ¡Ay, ay, ay! Y el fiti, que hacía mucho, no salía también. Y ahí el mechas. No se le nota porque lleva el casco. Mechas, sí, brequillos, peluqueros. Y ahí guindilla, padre. Y en algún sitio estará Chotilla, que no lo vemos. Es un hombre muy... ¿Cómo se dice? Discreto. Pironto llegará en cualquier momento. Estaba pegándole un tinto a la botella de agua. Por culpa del Iván llega tarde, ¿no? Creo que se está peinando. Por culpa del Iván. Sí. Mira, ahí viene Pironto. No, digo yo que se ha Pironto. Sí, sí, sí. Aunque tarde, por un problema de cambio de hora, por ahí aparece uno. Pues no sé si es Pironto, ¿eh? No sé. Iguales de Juan Carlos. Aquí viene Raúl. Uno nuevo de hoy. ¿En Juan Carlos o qué? No lo sé. ¡Eh, eh, eh! Ay, ay, ay. La cabra loca, sin embrague. ¡Supi de nación! ¡Eh! No, 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 no. Me ha cogido mal. Buena, por qué no me ha gustado. Me ha hecho la primera perfecta razón. Y no lo vienes a los, ¿eh, pupi? Es distinto. A mí es que no lo he cogido. No, 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 no. Lo he cogido sin hacer nada. ¡Puete la piedra! ¡Puete la gente, ponemos nerviosos! Ponle una piedra. No, 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 no. Son diferentes. Muy bien. Bueno. Ahí tenemos a la vieja Gloria, Samus. Que lleva sin salir ni se sabe el tiempo. Pero no habrá perdido las habilidades. ¿Qué pasa? ¿Está bien? La moto, la verdad, es que ya... La moto ya no da mucho decir. ¿Estaba encima de la piedra? ¡Qué tío! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! Ahí tenemos a Maesa Chatilla, creando expectación. ¡Vale! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Cuida, cuida el hombro! ¡Buena nueva! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguantando, aguantando! Ahí tenemos a Pupi. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Ahí lo va, Fernando! ¡Sí! ¡Estoy dejándose a la teledora! ¿Estás bien? ¡Dale, dale, ya! ¡Ahí va Raúl! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, chaval! ¡Viene del Enduro! ¡Ahí no hay miedo! ¡Muy bueno! ¡Aguantando, azul! ¡Aguantando aquí, colocando! ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡Viste ese! ¡Viste ese ese día de mi primo, tío! ¡El vídeo que puse de Barcelona! ¡Era tu primo! ¡Su primo, Antonio! ¡Eh! Pero que no subía ni Dios esa cuesta, tío! ¡Y dijo puta de él! ¡Uuu! ¡Hasta arriba, chaval! ¡El Pol Tarrés! ¡De puta madre! ¡Ahí en YouTube! ¡Hay vídeos! Está esa cuesta desde arriba y todo se quedaba en la mitad que hay un pino, se quedaba todo dio el macho. Ahí va el tractor, muy bien el tractor amarillo. Ahí tenemos a Pupi, el ídolo de las masas. Ojo, eh. Va. Se chote y bueno, no se resiste nada. Sí. Ha salido, lo has pegado muy cerca, ha salido rebotado. Con todos ustedes, Mister Pironto. Ahí está. David Elmechas. Iván. Raúl, de Autor. Ahí se han juntado todos los catones. Samuel, de Autor también. Choti, que se ha adoptado en Autor también. Super Pupi. Fernando. Muy bien, Pupi, muy bien. Muy bien, ala. Vámonos. Luz a ruido.